La entrevista con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Ingeniero César Rón, para analizar sobre el estado del sistema vial del país y el plan de contingencia que tiene el Gobierno Nacional de cara pues al fenómeno del niño. Señor Ministro, muy buen día. Les saluda Javier Méndez. Bienvenido a UCSG Noticias. Gracias Javier, buenos días. Un gusto enorme estar con usted esta mañana. Un gusto también para nosotros, César. Cuéntenos, usted ha indicado que las lluvias continuas han impedido una limpieza adecuada y el mantenimiento de vías en todo el país. ¿Cuál entonces es precisamente el estado actual de las vías en Ecuador? César, lo escuchamos. Ecuador tiene 10.500 kilómetros de carreteras, de los cuales el 50% de estas vías están en muy buenas condiciones, en buen estado. Hay un 30% de vías que están regular y un 20% del total de este kilometraje de vías que tienen problemas de estructura que han sido impactadas por las lluvias, por el invierno, puentes que se han caído, vías que se han cortado. Y una de las primeras cosas que hemos encontrado en los recorridos viales que hacemos, porque la única manera de saber el estado de las vías es yendo a las vías. Primero, no se limpian las cunetas. La primera labor de ingeniería es limpiar las cunetas para que el agua tenga por dónde correr. Entonces, no se limpian las cunetas, el agua corre por donde puede y entonces rompe los caminos. ¿Qué es más fácil? Limpiar una cuneta que se lo hace con una cuadrilla, no con máquina, no con retroexcavadora, a mano, con pico, con pala, con carretilla. Y entonces, fíjese usted, estas cosas que no se han hecho han provocado en muchísimos sectores daños y roturas de las carreteras. Lo otro que se tiene que hacer inmediatamente ahora que empiezan a bajar las aguas, y eso es lo que hemos conversado con los prefectos del país, es el desasolve de todo lo que tiene que ver estructuras de puentes para encauzar el agua adecuadamente de los ríos. Todos esos muros de los puentes en las distintas carreteras del país tienen que ser limpiados, tienen que ser protegidos. Así que aquí ya tenemos dos acciones directas fundamentales, que no solo es para corregir el problema, sino para prepararnos también para lo que se viene posiblemente a finales de año que es el fenómeno del niño. ¿Y justamente cuáles son entonces esas labores que ya está haciendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para poder evitar cualquier desgracia mayor de cara a lo del fenómeno del niño que se avecine? Eso por un lado. Y por otro, usted decía, César, que un gran porcentaje de las vías del país están en un estado, si bien es cierto o no, óptimo, pero bueno, manejables. Ese otro porcentaje, ¿dónde se encuentran? ¿Cuáles son esas vías que necesitan ya una intervención oportuna y urgente? Hay muchas vías que necesitan, se han intervenido, que de hecho ya se están interviniendo. Lo primero que hicimos es rehabilitar el paso vehicular en la vía Río Bamba-Balvanera-Payatanga-Cumandá, vía que se había cortado. Entonces, esa vía es la primera que se cortó el cerro y se abrió el paso vehicular mientras se siguen con los trabajos de mantenimiento. Es una vía importante donde tenemos ayuda directa de la prefectura de Chimborazo. Otras vías importantes son las que se tienen que mantener y abrir, que es la cuenca Molleturo, el empalme, y la otra es cuenca Girón-Pasaje. Son vías fundamentales que se tienen que intervenir, que se están interviniendo. Estamos terminando el tramo más complejo de la vía en Molleturo, que es el kilómetro 49. Ya estamos colocando asfalto, estamos avanzando con estos trabajos. Luego acaba de ingresar el Cuerpo de Ingenieros del Ejército a intervenir la vía Quinindé-Esmeraldas, vía que está en 46 puntos en muy mal estado. Y eso es lo que vamos a recuperar para ir avanzando. Y por otro lado, pues tenemos la emergencia de Esmeraldas. En Esmeraldas también hemos intervenido distintos puntos de vía en el sur de Esmeraldas, especialmente en la zona de Muirin, donde se cortaron los caminos. Nos hemos tenido que rehabilitar, volver a poner alcantarillas, rehabilitar el paso vehicular, aunque sea por un solo carril, para que las vías no se corten y la conectividad no se corte en el Ecuador. Estamos en Echandía, colocando un puente baile. Se fue el río, se fue el camino en Echandía casi 60 metros. Estamos colocando un puente baile de 60 metros en Echandía. Estamos en Cotopaxi, también haciendo puentes definitivos y colocando puentes baile conjuntamente con la prefectura de Cotopaxi. En el oriente estamos terminando, se ha terminado ya el desvío San Luis, reventador, para poder colocar un puente baile de 60 metros de largo. Es decir, estamos en todo el Ecuador trabajando, interviniendo para mejorar la conectividad. Y ahora, en este veranillo que tenemos, vamos a intervenir las vías más importantes del país para poder tener nuevamente vías carrozables en mejores condiciones que las que están en el día de hoy. Ahora, César, usted, actualmente ministro de Obras Públicas, pero su antecesor Darío Herrera, hacía mención que hay quienes decían que en el gobierno de Rafael Correa se hicieron muchas carreteras, pero que no se les dio el correcto mantenimiento, que no hubo un plan de mantenimiento, y que sin eso, pues, la inversión es mucho mayor en la actualidad. ¿Por qué no se hizo ese mantenimiento? Porque, por un lado, hay que hacer el tema de la reparación urgente en todas estas vías que usted está mencionando, y por otro lado, ese mantenimiento que se pudo haber evitado si se lo hacía con mucha mayor gestión. Mire, aquí no se ha hecho mantenimiento hace muchos años. Hace muchos años no se ha hecho mantenimiento vía. Y si usted no hace mantenimiento vía, las vías se dañan. En el caso, por ejemplo, para que todos podamos ver lo que sucede en Guayaquil, con los cuatro puentes de la unidad nacional, y el asfalto está reventado, está viejo, está saturado, ¿qué se tiene que hacer? Lo vamos a intervenir. Y esto vamos a tenerlo listo en los próximos dos meses, tres meses, listo. Los cuatro puentes reasfaltados totalmente. Hay que sacar todo el asfalto, no hay que parchar, porque ya ese asfalto está reventado. Hay que sacar todo el asfalto, hay que reprocesar ese asfalto, y hay que poner asfalto nuevo. Entonces, eso es un mantenimiento adecuado a una situación vial como la que estamos viviendo. Entonces, doy el ejemplo del puente de la unidad nacional, porque eso lo tenemos todos en la cabeza, y más o menos nos damos cuenta de lo que está pasando. Entonces, va a se parche el hueco, pero a la semana siguiente se abre otro hueco al lado. ¿Por qué? Porque el asfalto ya está saturado, el asfalto ya está partido. Entonces, ese asfalto tiene que ser retirado. Y esto es parte de lo que se tiene que hacer en vías. Por otro lado, pues ahí hay una nueva forma de contratación muy interesante, que es por resultados. Es decir, la compañía constructora que se adjudica el trabajo de hacer el carretero continúa por cinco años con el mantenimiento de la vía. Entonces, ahí sí, bajo esta nueva modalidad que existe ahora en el Ministerio de Obras Públicas, la nueva empresa contratista, la constructora, no solo construye la vía, sino que además tiene la responsabilidad de los siguientes cinco años hacer el mantenimiento de la vía. Ahí sí va a haber mantenimiento vial, que es lo que nunca debe dejar de existir en obras públicas. César, hay obras que no recibieron mantenimiento desde el 2012 y hoy, pues, vemos allí las consecuencias, ¿no? Que hay que repararlas o reconstruirlas. Pero, ¿por qué no se hizo esto en el 2022 en el gobierno de Guillermo Lazo? Guillermo Lazo estaba haciendo el mantenimiento que no se hizo. Eso es lo que se ha estado haciendo. Y eso es lo que se continúa haciendo, atendiendo las vías. Así es. Entonces, resulta que las vías del 2012 no se hizo ningún mantenimiento entre el año 17 y 21. Y resulta que el 22 Lazo es el responsable de todo lo que pasa en este país. Aquí hay que asumir las responsabilidades con absoluta seriedad. Nosotros hemos asumido la responsabilidad valiente de hacernos cargo de este ministerio y de enfrentar no solo el problema de reactivación vial, de reconstrucción vial y de mantenimiento vial, sino adicionalmente de poner la cara para poder estructurar conjuntamente con todos los prefectos del país una programación para enfrentar el fenómeno del niño. Aquí no se trata del gobierno o no gobierno. Aquí se trata de que todos tenemos que ponernos la bandera del Ecuador y ponernos a trabajar hombro a hombro para resolver lo que se puede venir adelante. El tema del pronóstico del fenómeno del niño es muy grave y por lo tanto aquí tenemos que trabajar todos con sentido nacional y de país. Señor ministro, al inicio de este 2023 el gobierno señalaba que va a invertir mil millones de dólares en obra pública. ¿Cuál es el presupuesto a día de hoy y cuánto se va a invertir para lo que se viene, el fenómeno del niño para el último trimestre de este año? Yo solo le puedo hablar de la programación presupuestaria que tenemos. Tenemos pues créditos que están por llegar. Por ejemplo, se acaba de autorizar por el directorio del Banco Mundial un crédito para emergencias por 150 millones de dólares. Que ha terminado el proceso de elaboración del crédito aquí en el Ministerio de Horas Públicas. Y ahora toca pues la instrumentación del crédito para desembolso en el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, ¿cuándo puedo yo ejecutar esta obra y anunciarle al país que tengo los 150 millones de dólares? Cuando la plata está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces ahí sí, digo, aquí tengo 150 millones de dólares de emergencias. ¿Para qué? Para comprar más puentes baile, para comprar maquinaria, para intervenir en esta vía, para intervenir en la vía de acá. Así que eso es proyecto que están, están los fondos de la CAV en la misma proyección, que son alrededor de 340 millones de dólares. Entonces, en total, 340 más 150, tenemos 500 millones de dólares con los cuales podemos intervenir todas estas emergencias. Pero hasta que la plata no esté en caja, no puedo decir nada más. César, ¿pero eso es suficiente o cuánto se necesita para poner a punto las vías, puentes y carreteras de Ecuador? Bueno, usted para arreglar vías y carreteras y puentes necesita mil millones de dólares. Y eso ahorita no los tenemos, no los tiene el Ecuador. En la proyección que tenemos dentro del Ministerio, hemos tenido que hacer una reprogramación para estos seis meses, qué es lo que se va a cumplir, qué se va a hacer, dónde se va a intervenir. Y todos esos procesos que están debidamente balanceados, presupuestados y que están en procesos de ejecución, son los que vamos a llevar adelante. Más todo esto que se va a incorporar, como le mencioné hace un momento, con los créditos que están aprobados, pero que todavía no están desembolsados y que no llegan al Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando eso se dé, entonces arrancaremos en esa otra etapa de arrancar fuertemente en la implementación de todos esos procesos de vías, que seguramente nosotros no las vamos a inaugurar, pero que las vamos a dejar ejecutadas porque no importa, o le vamos a dejar la plata al gobierno que viene. Pero así tiene que ser con responsabilidad en beneficio del país. César, recordemos que su antecesor Darío Herrera, pues incluso enfrentó varios juicios políticos y decían, pues, varios asambleístas que era por su inoperancia, por su incapacidad, por su falta de voluntad en el ejercicio de sus funciones. Ahora, ¿qué va a alcanzar a hacer en pocos meses más que le quedan a César Rodón al frente de esta cartera de Estado? Voy a hacer bastante, voy a hacer bastante. Le he mencionado de varias obras importantísimas. Cuenca está protestando porque ha pasado incomunicado. Bueno, estamos arreglando la conectividad con Cuenca, con el Azuay, con el austroecuatoriano. Estamos rehabilitando la conectividad entre el centro del país, Río Bamba con Guayaquil. Estamos rehabilitando en Esmeraldas. Estamos rehabilitando en el oriente. Estamos rehabilitando en el norte del país. Es decir, estamos trabajando en todos los frentes. Estamos comprando puentes baby que no hay. Entonces, todas estas cosas las estamos ejecutando. Y vamos a ejecutar muchísimas obras que le vamos a dejar al país por el beneficio del Ecuador. Así es que esto está programado. Estamos en ejecución. Estamos avanzando. Se va a terminar la reparación y mantenimiento de los cuatro puentes sobre el río Guayas. Estas son obras importantísimas para el Ecuador. Y por otro lado, los grandes proyectos que están avanzando, como es el quinto puente sobre el río Guayas, el quinto puente en Guayaquil, para salir directamente de Puerto Marítimo, así como la autopista Quito-Guayaquil-Cuenca. Son proyectos emblemáticos que los seguimos avanzando y estamos trabajando de gobierno a gobierno justamente para que en los seis meses pudieran quedar implementados en beneficio del Ecuador. Listo, señor ministro. Queda apuntado entonces, pues, y da la invitación a una próxima ocasión para poder analizar cuál es el sistema vial, la situación del sistema vial en nuestro país. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Buenos días. Gracias al señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Ingeniero César Rodón. Son las ocho horas y cuarenta y...